Bueno, estamos en Barbarco, una localidad del norte neuquino, conociendo con Clau, acá la guía de turismo del norte neuquino. Y acá vamos a ver la confluencia, increíble, miren los colores, a ver si la cámara lo toma. No, del río Neuquén con Barbarco, el Barbarco trae esas aguas porque baja del glaciar del Domuyo, por eso tiene ese color. Creo que ahí se ve, ah, es tremendo, no, espérame.